El conductor de Ventaneando, Daniel Bisoño hizo declaraciones sobre «la chica del clima» sobre que era una joven «vulgar». Por ello, usuarios dicen que la imagen que publicó Janet García en su cuenta de Instagram es una indirecta al conductor. «Do what you are scared to do», dice la imagen que significa «haz lo que te da miedo hacer», Janet. Luce unos leggings color negro con verde, con un atuendo bastante entallado pero deportivo, por lo que llegó a tener más de 300.000 «me gusta», pues es muy seguida en redes sociales. Sigue leyendo, es Santa Claus en terror. A sus hijos en el patio de su casa hombre murió un día después de cobrar el premio mayor de la lotería por error. Más de 3.000 pacientes pudieron contagiarse de VIH y hepatitis. Muere joven atropellado por intentar asaltar a un conductor.